Hola, ¿qué tal? Continuamos aquí en el ciclo de conferencias, oportunidades en tiempos de crisis que organizan los exalumnos del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues aquí nos encontramos a Avianei Pérez, ella es empresaria, también exalumna del Tecnológico de Monterrey, y está participando en este evento con su empresa Sábado en Verde. Así es. Y la verdad que suena bastante interesante porque tiene que ver seguramente con el cambio ambiental que tanto necesitamos aquí en el Estado de Tabasco. Y también a nivel nacional. Es correcto. Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Coméntanos, ¿a qué se dedica Sábado en Verde? Sábado en Verde es una empresa que se dedica a la educación en todos los temas relacionados con cultura ambiental. Este año tenemos tres talleres para la población de Tabasco, de hecho tenemos aula en Villahermosa y huerto en Villahermosa, pero también tenemos el esquema de anfitrionía, en Cárdenas tenemos y en Comalcalco. Los tres talleres que tenemos para este año ya con fecha son el taller de huerto urbano orgánico, el taller de cocina consciente, en el que se habla de energía de alimentos, alcalinidad y 12 recetas espectaculares. Y el taller de mi basura, mi dinero, que habla del manejo de desechos en casa, el manejo del desecho doméstico y la transformación o la clasificación de basura y transformación de la basura en casa. También en ese mismo taller damos la elaboración de composta urbana. ¿Cómo surge esta necesidad de crear esta empresa Sábado en Verde con estos talleres? La verdad que suenan bastante interesantes. Pues yo siempre he pensado que no puedes vender aquello en lo que tú no crees y que sí puedes vender aquello que te apasiona. A mí este es un tema que me apasiona, que siempre me ha gustado y que yo estuve desconectada un buen rato del asunto de la naturaleza por la oficina. Pero no desconectada porque toda mi vida hice camping con mis hijos, siempre todos los espacios libres siempre eran para el rancho, para el campo. Entonces, después del 2007, en la inundación del 2007, entré en contacto con personas que traían el tema de ollas solares, que traían el tema de huertos orgánicos. Y pues hace tres años empezamos a dar los talleres, traemos a los mejores instructores de Mérida, de Oaxaca, del Estado de México, en el tema de huertos urbanos orgánicos. Nace porque empecé con mi huerto. Bueno, pues la verdad que por algo se empieza. Nace porque empecé con mi huerto y la gente que empezó a verlo me dijo yo quiero uno igualito. ¿Y lo está creciendo esta tendencia? Sí, la gente está, sí, claro, la gente, bueno, al menos la gente de mi edad, yo tengo 52 años, la gente jovencita, la gente joven como yo, sí está viendo seriamente el asunto de la salud. Y la salud no en el tema de vamos a resolverlo, sino vamos a prevenirlo, ¿no? Entonces se están viendo todo el asunto de los transgénicos, de la comida chatarra, de los pollos con hormonas, de los refrescos y de todo lo que estamos comiendo que es tanto químico, ¿no? Entonces andamos buscando a todo mundo a ver la lechuga y el pollo orgánico y el tomate y el eneldo y el romero y en esa búsqueda, bueno, pues en el huerto orgánico que tengo, que está a tus órdenes, te invito para que lo visites. Tenemos tomate, lechuga, eneldo, romero, berenjena, jícama, hemos cosechado piña, estoy hablando del tercer piso de un edificio, melón, calabaza, ajonjolí, amaranto, yo misma estoy sorprendida de todo lo que se puede producir. También manejamos una técnica de camas altas de siembra, que es una técnica maya, son canches, se llaman canches, bueno, no sé si lo pronuncio bien, pero son canches. ¿Es caro? ¿Qué cosa? ¿El canche? No, el llevar a cabo una huerta. No, no, si lo haces tú mismo, no, si contratas a alguien que lo haga, bueno, pues sí. Pero no, para nada, una bolsita de semilla cuesta 45 pesos, de semilla criolla, no de semilla rara, semilla criollita, y con esa bolsita de semilla, pues siembras, uy, como 60 plantas. Muy bien. No, no es caro. Qué bueno, ¿dónde se pueden localizar para aquellas personas que estén interesadas en poder cursar estos talleres? Entonces, nuestra aula de capacitación está en Avenida Los Ríos 109, exactamente a un lado del Banco HSBC, en el edificio Monterrey, ahí está nuestra aula de capacitación, el teléfono es 316-55-58, y nuestro correo electrónico donde pueden pedir toda la información es sábadoenverde, todo pegado en minúsculas, sábadoenverde, arroba gmail.com. También en Facebook estamos en Sábado en Verde. ¿Qué piensas sobre este ciclo de conferencias? Este ciclo de conferencias es espectacular, siempre, bueno, en estos últimos meses, la gente aquí en Villahermosa está con la idea de que, ¿qué vamos a hacer, no?, si Pemex no está haciendo lo que hacía, no?, o no está generando lo que generaba, más bien. Bueno, pues, el ciclo es excelente, este es el momento, y necesitamos más ciclos como este, más ciclos de conferencias, la verdad es que los temas están buenísimos, y los oradores de primera. Muchísimas gracias, Janel Pérez, de Sábado en Verde. Muchas gracias, y continuamos con esta transmisión especial, ciclo de conferencias, oportunidades en tiempos de crisis.